Muy bien, ahí estamos, Karanit. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Saludos, Karanit, te extrañamos acá. Te extrañamos acá. Gracias. No le creas, todo mentira, nadie te extraña. A mí me vio más emoción tú. Bueno, vamos a continuar hablando de lo que habíamos empezado la semana pasada. Y vamos a ver de qué se trata esto que, vamos a decir, trabajamos, hacemos, luchamos acá, día a día. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? Estaba por acá. No, estaba. Tranquila. Estaba por acá, la tarde estuve. Parece que aparece, aparece. Vamos a continuar hablando y vamos a ver hasta dónde alcanzamos, porque hay un tema muy, muy interesante que tiene que ver con cómo es que tiene que ver lo que estamos haciendo ahora si es que nuestras mitzuvot que hacemos son, vamos a decir, una condición para que venga la yegulah, para que venga el Mashiach, o lo que nosotros hacemos es la construcción misma de la yegulah. ¿Vos qué pensás? Lo que nosotros hacemos es una condición para que venga la yegulah, pero lo que nosotros hacemos cuando estudiamos Torah, Mashiach, Mashiach, es misma la construcción. No es una condición que nos dicen, hace esto y vas a recibir lo otro. ¿Vos recibías una construcción? Bueno, vamos a ver cómo lo define acá. ¿Y por qué es de que tenemos, vamos a decir, todos los mismos compromisos? Pues si hay que hacer algo, pone a uno que se dedique a ser arquitecto, otro obrero, otro aparentemente, las 613 mitzvot son para todos. Algunas hay diferentes. Algunas tienen una característica que... En la forma de hacerlo. La revelación de Haush Baruj Huá en el mundo es la finalidad de la creación. Es lo que tenemos que tener en claro. Cuando nosotros hacemos una verajá, por ejemplo, nosotros estamos revelando la presencia de Yegulah diciendo, me le haolam. ¿Está bien? La forma de revelarse a Yegulah en el mundo, cuando yo le digo una verajá, a ver si me ayudan. ¿Cómo es que se revela a Yegulah? Porque yo estoy poniendo en evidencia, diciendo, bendito vos, a Yegulah, rey del mundo. ¿Esa es la revelación de a Yegulah? ¿Cómo se revela a Haush Baruj Hu, por ejemplo, si yo le tomo un vaso de agua? Atrás de Dios. No es material, pero atrás de algo físico. ¿Qué pasa? Ahí ponemos en presencia a Yegulah. ¿Cómo lo pongo? Eso estoy preguntando. ¿Cómo se pone en presencia? Diciendo en braján. Diciendo que a Yegulah es el rey del mundo. Entonces tomo conciencia y el mundo de que está la creación. Ese es el plano espiritual, vamos a decir, el plano intelectual. No en el plano físico. El plano intelectual, si yo estoy pensando en la verajá, o alguien escucha la verajá, habla como estamos. Muchas gracias. Me digo enganchando a las cosas. Gracias. Eso voy a tomar un montón. No está el aire. No está el aire. No puede dejar así. Está bien, pero como quieren ustedes, me parece que ustedes tienen calor así. Bueno, entonces está el aire. Si quiere pedir, puede tener. Pero tiene un peligro a la chica. Bueno. Cuando yo la rumbazo, digo la verajá, ¿cómo se revela la presencia de a Yegulah? Ellas dijeron porque estoy proclamando que a Yegulah es a raíz del mundo. Digo, me aleja a Olam. Entonces es el plano intelectual. Yo tengo que pensar, la camarada de lo que estoy diciendo y las personas que escuchan la verajá tienen que decir, uy, el agua no se hizo sola, Dios la creó. Yo estoy preguntando en el plano físico. ¿Entienden la pregunta? ¿En el plano físico? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela la presencia de ayer? Es automático. ¿Qué sé yo? Se lo que andaba, ¿no? Ah, gira todavía. ¿Qué sé yo? Parecía como que estuviera prendido, pero no. Sí, está prendido. Ah, está rendido. Bueno. ¿Saben cómo se manifiesta Akash Parujú? No porque yo pensé la verajá que dije. No porque la gente que escuchó se enteró de que a Yemes Mere Jaoram es porque pronuncié la verajá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que yo digo la verajá con que se revela la presencia de ayer? Quizás dije y no me enteré nada. ¿Hubo revelación de ayer o no? Tomé el agua y dije la verajá prácticamente no pensé nada. Me parece que sí porque son las palabras fuertes. ¿En qué? Muy bien lo que está diciendo, pero por eso creo que nos damos cuenta que es Vega Schmiel. Que mi boca física, mis labios, pronunciaron algo porque Dios mandó. No importa si es consciente o lo hice sin darme cuenta. Lo hice como una rutina. Que el mundo físico se haya condicionado a tomar un vaso de agua o una previa verajá, el mundo está subordinado a Bajor Hu. No importa el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es lo que hace que este mundo no nada más sea apto de que hay en baje, sino que sea, revela el nombre de Hashem en forma muere, que se ilumine. Pero si no, con tal solo que los labios hayan dicho la verajá, por más que no se concentró y no hizo todo lo que hay que hacer y nadie haya escuchado y nadie contestó amén, igual una revelación de allá. Hay un ejemplo que trae para entender esto de un chico caprichoso que le falta muy feo el respeto al padre o a la madre. Y va de la mamá y le dice eso es una bruja y todo lo que le puede decir a un hijo muy encaprichado. La madre le dice tenés que disculparte y no podés permanecer acá si no pedís perdón por lo que dijiste y buscás otro lugar. ¿Qué hacen, chico? Mamá, me arrepiento, perdón. Oh, perdón. El segundo. El segundo. Perdón. Perdón. ¿Sirve para algo o sirve para algo? ¿Por qué la madre, aunque lo diga así, igual quiere que se lo diga? ¿Por qué los hombres con datos no no poseguen y te dices no? Porque mi chico no me sabe. Adultas tampoco. ¿Entiendes la pregunta? ¿Por qué le sirve al padre y a la madre? A ver, chicas, si ustedes están escuchando ahí, díganos. ¿Por qué igual la madre o el padre le dicen no importa si lo sientas o no me tenés que pedir perdón? ¿Para qué sirve, Dios? Perdón. Pero qué dijo, dijo, perdón. Conocer a la autoridad. Una vez que acepta a la autoridad, no importa si lo dice de todo corazón o no, pero por lo menos respeta y pone a la mamá o al papá en el lugar donde lo tiene que poner. Ese es el, ahora, es lo mismo que si va de la madre y dice, perdón, me equivoqué. No, mucho mejor que va. Pero con que diga perdón, aceptó que es la madre, que es el padre y así no se da. Entonces le dicen, pido perdón, pero me estoy enojando. No importa, enojate lo que quieras, pide perdón y ya. Entonces, la revelación de Ayem en el mundo, yo le digo para que se entienda, no es que vamos a ver para preparar el mundo a Mashiach a través de la mitzvot, es que todo el mundo va a estar súper, oh, Ayem es subordinar al mundo a servir a Godosh Baruch Hu. Muchos, Baruch Hashem, podemos hacerlo, con alegría y de rato estamos inspirados, inspiradas, y muchos quizás prácticamente hacen cosas. Pero, todo lo que hacemos, como dije al principio, no es que hacemos algo y Ayem nos va a premiar con la yugula, preparamos el mundo. ¿Por qué preparamos el mundo? Porque el mundo en todos sus factores se va desarrollando esto de que es Keli, que es recipiente para Godosh Baruch Hu. Hacer una casa recipiente para que la yeginá, para que Hashem esté, no precisamente tienes un lugar donde estás todo el día emocionada y conectada al lo más profundo de tu ser. Porque no creo que ninguna en el mejor momento pueda estar todo el día inspirada con esa conexión. sí pueden pensar que Hashem está delante de ustedes o no se los shurima anteriores, pero hasta ahí. Y uno dice, ¿con esto es suficiente? ¿Esto es lo que Hashem quiere? Sí. Hashem le es suficiente que nosotros cada cosa que hacemos hagamos un lugar como está escrito. Con ese gesto ya le dice Uribe con ese gesto de estar haciendo lo que Hashem pide él la dirá para Godosh Baruch Hu. Ahora, ¿qué pasa? cuando nosotros utilizamos las cosas que están permitidas según la Torah, ¿no? Y hacemos mitzvot, la comida kashr, la comida para shabat, vamos a decir, la ropa según la alajá que no sea de la nailina y la utilizamos para mitzvah. Entonces, ¿qué pasa? Estamos agarrando y haciendo algo que estaba ahí por ahí girando como una creación de Hashem en stand-by esperando que yo la lleve a Kedushah. Hashem creó el mundo y puso en todos los objetos que nosotros vemos, en todo lo que hay en el mundo, posibilidad potencial de que vaya a Kedushah. Y está esperando, te está señalando y te dice llevame a Kedushah, llevame a Kedushah, a ver, utilízame para algo positivo. Entonces, cada vez que vos haces algo, estás haciendo el Tikkun en todas esas cosas que Hashem puso para que vos hagas tu Tikkun. Ahora vamos a ver cómo esto se lleva adelante. No es solamente agarrar los objetos y hacerlos Kedushah, es hacer que tu Nefeshavimit, tu instinto animal, una y otra vez y otra vez empiece a acostumbrarse a conectarse con Hashem. Entonces, se junta tu instinto animal, todos los elementos físicos y van haciendo este entrenamiento constante. ¿Cuántas veces se casan? Todas las veces sean necesarias. ¿Por qué? Esta ya lo hice, se terminó. Porque, por naturaleza, cada instante de tu vida es otra oportunidad de nuevo para servir a Hashem. Entonces Hashem es al revés. Te da la necesidad de consumir, tomar, de tener que vestirte, de tanto cambiar la ropa, de procrear, de cada una de las cosas que necesitas volver a hacerla. No te preguntás, y de nuevo tengo que tomar agua hoy, porque Hashem te da todos los días necesidad de esas cosas para que vuelvas a reconocer a cada uno de los jugos en cada instante de tu vida. Entonces Hashem va dando sus mitzotzot, va poniendo esas chispas en cada una de las cosas. Todos los días nacen gallos, todos los días hay vacas, todos los días la comida que va naciendo, los animales que van naciendo y que se utilizan para comer, los vegetales, los minerales, Hashem va poniendo en ellos todo lo que tiene que trabajar. Es decir, que no es todo. Es un ejercicio constante. Nosotros sabemos cuál es el momento donde Hashem dice ya está, ahí ya el mundo está listo. Lo sabemos como dicen los Rebeim que ya estamos ahí en el índice. Vamos a ver lo que nos dice acá sobre el tema de Tefilah y de Torá. Según lo que venimos explicando, entonces, ¿cómo es la revelación de Hashem cuando hace Tefilah? Al decir la Tefilah al conectarte con la Hashem. Al decir la Tefilah, el pronunciado de la Tefilah quiere decir que si vos decís tengo que hacer una Tefilah que puedo dedicarle cinco minutos y frenar mi día vale para algo, hizo la gran diferencia. No es dijiste la Tefilah, estuviste pronunciando cientos de letras, cada una de las letras tiene su Tikun, cada uno, como vimos antes en cada respiro, cada momento que nacés, cada letra, no es Dice Tefilah o no Dice Tefilah, no importa el tiempo que le digas, estás haciendo, nosotros vemos cosas como que las grandes obras son las grandes mitzvot, claro, vamos a hacer grandes cosas, eso no es el valor real de lo que haces en cada momento. Hay una desvalorización por las cosas técnicas, porque no vale, si prendés la vela de Shabbat y lo hiciste así a las corridas, ¿valió o no valió? Seguro que valió, todos sabemos que vale, pero como que decimos qué lástima que te dice así, si a pesar de todas las corridas fuiste corriendo, te detuviste para hacerlo, es una cuestión humana, hay que entender que ayer te piden tus estados anímicos a las mitzvot, y cuando estás corriendo que la vas como podés, cuando estás contenta que no hagas, no hay un estado óptimo de decir las mitzvot, tienen que ser así, con ganas, con rechazo a veces, te enojas, uf, ¿por qué tengo que hacer esto? Y cada estado anímico tuyo es otra forma de servir ayer, por eso las personas somos cambiantes y la Torah es la misma, porque la idea es que la Torah entre todos tus estados a todos tus momentos a todo lo que pasa. Pero mira lo que pasa, todo esto es en línea general. Pero mira lo que dice acá, dice, cuando nosotros hacemos las mitzvot, no nada más que el objeto y el nefeshavehmit, el instinto animal, se suyuga, tu cuerpo físico, no nada más el nefeshavehmit, que es el instinto, tu cuerpo físico está de alguna forma haciendo movimientos, porque todas las mitzvot tienen que ver con movimientos. Por eso cuando hablamos de Torah y Tefilah, aclaramos que era pronunciar, ¿por qué? Porque si bien te concentrás, pero la parte más pura de las mitzvot es la parte física. Por ejemplo, yo tengo un tzalí que está estudiando cosas del Kabbalah recopadas, y un iudí siempre que está intentando leer tres palabras en fonética y traducir lo que el texto está leyendo de lo más básico de la Torah. ¿Qué nos una a los dos? ¿El movimiento físico? Porque miren está sobre en la Mahshavá es el mundo de la Asiá. Pero por eso en la Mahshavá están en dos mundos. Sí, pero para venir a ese mundo de la Asiá tiene que analizar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más puro de la mitzvah? ¿La intención o la acción? Entonces, la acción concreta del iudí más simple conecta con la parte más pura de la mitzvot. Uno entiende que lo más puro es donde está toda la intención. Lo más puro, lo más sagrado es la acción. Entonces, el talbir jajam, el tzadik, el tzadik hace el desfila y le dice wow, las concentraciones. Y la persona simple, las dos pronuncian en el mismo texto. Uno lo dijo en fonética porque no sabe ni leer en hebreo y otro y otro lo dijo recontra con la sotiot como estando en su origen. Hay un dicho para los perfeccionistas que el hecho es mejor que el ideal no es hecho. Entonces, a veces la gente va a coger una maratona o una barba y a veces a otro por lo menos 20 minutos y el otro no hizo nada. ¿Por qué no? Muy bien, pero incluso el que hizo incluso el que hizo la desfila con la mejor cabana y pronunció lo más profundo por eso acabó y llena misal de mitzvot está a nuestro alcance. Nuestro alcance no quiere decir que podemos hacer todos los niveles en la parte concreta. Ahora, ¿qué pasa? La de llamada de la persona escuchen esto como está escrito. Obismán y en el llamada humácula el alma de todo a miserael hay un alma que es el alma de miserael general. ¿Cuántas almas hay? Todas que forman esta alma general. Son 600.000 almas que estuvieron en Matán Torah que son las que generación a generación vuelven al mundo que entre todas esas 600.000 almas forman un alma general. a la vez hay 600.000 almas pero hay partes se llaman chispas son partes de cada una de estas 600.000 que se dividen en otros millones más. Cada uno de miserael tiene esa parte de estas 600.000 una partecita. Cuando cumple la mitzvot que sabemos que son 613 de toda esta forma cada uno está tomando parte en eso que le corresponde en su radio de influencia. ¿Qué quiere decir? El mundo entero hay que llevarlo al ticún. Entonces yo pregunté ¿y todos hacemos las mitzvot? Y si vos lo haces ¿qué más ticún voy a hacer yo? Porque en el radio de influencia tuyo yo no puedo entrar. Y donde ella pueda hacer un ticún y la linda no puede hacer un ticún. ¿Por qué? Porque la capacidad de elevar lo que está en tu alcance es tu ticún. Por eso está escrito que la persona está en un lugar físico y está con objetos determinados alrededor que son el ticún de esa persona. Entonces el mundo entero está fraccionado para la neshamot y eso es lo que tenemos que lograr hacer y ahora entendemos por qué volvemos a hacer y en forma constante porque hay un montón de neshamotot que es toda esa parte que tiene compatibilidad con cada cual para hacer su ticún. Es increíble cómo Hashem pone a las personas en el lugar y esto ayuda a entender cómo de repente vos estás en un lugar y dices uy llegué acá justo y pasó tal cosa y a veces lo notás justo llegué acá para hacer tal mitzvah una vez te pasó te pasó que llegué a un lugar y dijiste no puedo creer me tenía que encontrar con esta persona para poder hacer esta mitzvah generalmente saben dónde lo pueden ver Begalui en forma revelada cuando llegas a un lugar medio como de equivocación cuando decís uy me equivoqué bajé el colectivo mal uy llegué hasta el uy en el aeropuerto me tengo que quedar dos horas además porque se fue el avión cuando hace mil tzvah uno ve mucho millones y millones y millones de historias que son los millones de los mitzvah que están por ahí dando vuelta atrapando todas esas chispas ni que hablar pero yo digo en los momentos de error equivocación es cero error ahora vas a contar es cero error son todas cosas que hay y ahora si abrís los ojos y decís ¿por qué llegué acá? la reja para ti te va a mostrar increíble lo que tenés para hacer en ese lugar yo creo que es medio borroso pero es poco lo que está en la tumba de la reja ahí es donde el otro lado en realidad está está por ahí pero no sabía que era por ahí y parece que estaba por cerrar pero quizá lo dejaron en más en más horario algo así era y pudo entrar como que iba a ir por el otro iba a ir no iba a ir una vida ahí de repente estaba ahí ese lugar uno no sabe esto vas a un lugar y de repente dices sí puede hacer cosas raras que pasan muchas veces pasan que te encontrás con alguien y dices uy mirá ya que estamos acá hablamos de algo no ya que estamos acá estás ahí para eso o para hacer un gesto hay personas que a veces están en un lugar y dicen uy no consigo un auto no consigo no hay ningún auto y están esperando no pasa un taxi no pasa un taxi al rato viene una persona y me dice che vas para este lugar sí porque no tengo taxi ahí viene un taxi era que tenían que ellos dos ayudar a hacer eso y Allem dio la posibilidad para que se haga un montón de cosas uno ve los errores de la vida y ahí no son errores en verdad las cosas que nos sale como nos sale de otra forma eso cuando no planeamos lo que pensamos claro tenías que hacer un ticún ahí claro tenías que hacer un ticún ahí y de repente Allem te dice ahora para el otro lado hay un montón de detalles que nos quejamos y nos ponemos mal cuando en verdad nos están ayudando a hacer lo que tenemos que hacer para hacer el ticún del Efe bueno acá trae toda la shonda adentro que no quiero leer porque es muy largo pero vamos a continuar el ticún de todo el mundo depende de la de Amisrael presten atención la de Amisrael es como la esencia de todo ¿por qué? porque somos más que los demás o al revés porque tenemos responsabilidades mayores la gente que piensa que es superior porque es yudí y se siente por sobre los demás no entiende que al revés el vino a iluminar a irradiar a levantar las ninzotzot Allem puso las ninzotzot desparramadas por todos lados la mayoría de los objetos que utilizamos y todo lo que hacemos viene de ¿está bien? dame esa es Kripatloga ¿no? la estuvieron trabajando personas que no son yudí cuando la persona agarra y purifica agarra los kripotazot está haciendo que la realización de la Gimel Kripotaz meot tenga una función de Keduyá entonces el yudí no nada más está sirviendo pero las nogas son producto de todo el hayú de toda la vitalidad de Goím y de la mayoría de todo lo que gira el mundo es Kumotavolam que tienen Mimel Kripotaz meot entonces el yudí no nada más irradia esto hace que la realización de todas las naciones lleguen a su tafjid cuando uno agarra las Kripatron que es el producto de todo lo que hicieron los Kripotaz meot y lo lleva a su tafjid ¿por qué? porque el Goib vino al mundo no a servir al yudí al revés a generar los desafíos inventa fabrica los aviones para que el yudí tenga que utilizarlo para la mitzvá inventa la mesa para que el yudí utilice para que y las tegras y todo lo que hacen entonces la responsabilidad del yudí es hacer el ticún en todo lo que hay en el mundo hoy en día se ve mucho más rápido se entiende mucho como en un mundo globalizado como uno puede hacer una mitzvá un ticún en algo y Brum de repente hace un gran ticún en toda la en toda ¿cómo se dice? en toda la tecnología en todo lo que hay aunque se use una vez para que ya valió la pena que haya mil personas trabajando en esa tecnología porque el ticún no es si se agotan todos los aparatos y se utilizan todos para que el aparato que llega al poder de un yudí que es lo que dice acá para que haga el ticún hace ticún a toda la tecnología que tuvo que haberse invertido para eso entonces a veces decimos uy estacamos el ticún que viene a la gedula no hace falta todo ahora cuando tenemos esto claro dice acá la neyamá que es hasta ahora no hablamos de la neyamá hablamos de la neyamá hablamos del cuerpo de la la neyamá empieza a nutrirse la neyamá quedó ya no la parte a nutrirse de todo eso que va haciendo el neyamá el mundo humota olam la jima el kilipotat meot nosotros tenemos que entender que el mundo todo de la gedula la tumba absolutamente todo es parte de Kavosh Barjú el Kavosh Barjú el orden el ser de la neyam es el que genera absolutamente todo ¿cómo podemos comprender que está todo unificado en la neyam? hay dudas hay cosas que están permitidas hay cosas que están prohibidas ¿cómo está todo unificado? ajdut a la neyamá es el mismo la neyamá la neyamá la neyamá es uno ¿qué es la neyamá? es uno que la santidad es una o que la totalidad de todo lo que viene del mundo es una sola cosa muy bien todo es parte de Kavosh Barujú y cómo podemos decir que es parte de Kavosh Barujú la pureza con la impureza eso lo estamos diciendo si nuestra neyamá logra su objetivo cuando purifica las cosas de Kavosh Barjú cuando las cosas de Kavosh Barujú son producto de todo lo que hay en el mundo incluso los demás de Kavosh Barujú entonces tenemos integrado la kuduya lo más alto que hay en la creación ¿qué es lo más alto que hay en la creación? ¿cuál es la criatura más alta de todo el universo? el jehudí la neyamá la neyamá más que los malají más que los serafís más que los jayotakodes la neyamá es lo más más alto que hay por eso la tendencia de caer de la neyamá es la más baja esta semana estudié algo muy muy loco bueno muy en el Teraz Haim Teraz Haim es un libro del Mitel Arrebe lo menciono un poco dice el Mitel Arrebe que si nosotros vemos un joven que habla de yudí no quiero hablar tan mal de amistad pero dice que la ven desafiar a yudí un joven en su adolescencia puede hacer cosas más bajas más destructivas que cualquier bestia impura que hay por ahí de vuelta y si no fuese porque los padres la conducen y no tendría educación destruye su naturaleza y la naturaleza del mundo entero cosa muy fuerte dice porque al ser que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de hacer lo más poderoso se contrarresta la capacidad de hacer lo más destructivo y en un joven donde no tiene equilibrado todo un narcotráfico tan joven donde no tiene esa educación el poder que tiene destruir su esencia y naturaleza del mundo entero es terrible es muy fuerte como lo dice es más destructivo que cualquier bestia la más impura la más que sea para qué quiere decir que la Neshama tiene un potencial superior absolutamente de todo lo que hay en la creación no hay ángeles no hay ninguna creación que pueda competir con la Neshama a tal punto que el Kadosh Baruj Hu se aconseja con la Neshama para crear el mundo no hay algo más puro en el mundo que la Neshama la Neshama de Israel y la Himal Kripot Atmeot son lo opuesto más grande que puede existir con todo eso se integra a todo a través de simplemente un acto seco un acto simple pero otra vez y otra vez ahora si no tenemos esta noción de lo que estamos haciendo podemos estar haciendo un montón de tijun y lamentablemente no lo apreciamos no le damos valor por ejemplo Reyaim perversos ¿tiene Mitzot o no tiene Mitzot? usando Reyaim personas que saben que Ayem prohíbe algo y van y dicen voy y lo hago en contra o sea de los perversos más perversos ¿tiene Mitzot? ¿tiene méritos? saben está prohibido y voy y lo hago ¿tiene Mitzot por interés como aquel gigante que policía ha hablado que había secuestrado el sobrino aunque que haga una buena suerte por interés a un Mitzot ¿tiene? por ejemplo ¿tiene Mitzot? está escrito que hasta los más bajos de Israel están llenos de Mitzot como una granada llenos de Mitzot ni saben que son Mitzot y si supiesen que son Mitzot quizás harían en contra porque decimos que están en modo rebelde llenos de Mitzot a yo digo un pollo a Israel ¿podemos comparar su luz que tiene alrededor de Kedusha una persona que hace las cosas con cabana? seguro que no con todo eso se sigue llamando que está lleno de Mitzot ¿cómo? entonces se levanta la manía se lava la mano la cara y sabe que se le tira según la de la hand que se haya mojado una vez sola se hacen tres pero aunque haya mojado una vez sola mano derecha me dijo y se le tira cuando no hay agua por ejemplo se corta el agua hay pollo con una y una es suficiente si no se pasa con un trapo con algo así pero en general hay Mitzot que hacemos todo el día sin tener idea que lo estamos haciendo yo que sé el hombre más rebelde saluda a la gente por la que sea rebelde con Dios es sociable hace Gesel con un gesto y vos decís y esto le vale a Shem que haga cosas normales y si porque vale eso más que decir yo entiendo sin pensar ah el que dijo Shachón y Abid no aceptó a Shem el otro ni lo acepta pero que dijimos que es lo más puro de la Mitzvah lo concreto o que acepte y que entienda lo concreto entonces entonces Rochefort un juicio un mundo donde se va haciendo Tikkun quieras o no quieras hagas lo que hagas te cuida la salud un tipo que no cree en nadie hace espor se cuida la salud no por ahí la gente que cae esta persona por ahí no se quedarse antes de morir ni ni que hablar ni que hablar que cuando se va el enojo y la rebeldía no terminan causando su vida como no madura estamos hablando incluso en ese momento antes que haga un cambio en ese momento está en modo rebelde y se cuida la salud está cumpliendo la Mitzvah de la Torá y que nos cuesta creer que Akash Baruch consigue una Mitzvah por eso que hizo Hashem hizo que en cada movimiento haya posibilidad de una Mitzvah yo me pregunto entonces salen de acá traten de visualizar salen de acá hasta que llegan a su casa ¿cuántas Mitzvah? sin querer pueden estar haciendo de que salen de acá hasta llegar a su casa si antes de salir se ve en el espejo y se arreglan el arreglarse estar prolija se considera Mitzvah porque estás parada delante de Akash Baruch y tienes que estar arreglada Mitzvah estar arreglada pero yo lo hago porque te importa te arreglaste para Akash Baruch saludaste al líder ¿qué diferencia es? por ejemplo una persona que se arregla y un goy que se arregló se están arreglando muy bien pero como el yudí tiene Mitzvah se le ha acabado full time el goy no tiene entonces el acto es el mismo pero lo que generó uno y lo que generó el otro nada que ver uno generó por ejemplo está escrito que incluso cuando hace una Mitzvah un mota o el ámbro lo hacen para que dice Yudí el yudí que dice doy plata para que viva mi hijo con intención de mal se considera a Mitzvah igual no de mal le saca una ventaja porque esto que decimos que la acción es lo más importante y todo es el yudí el goy las misiones que se le piden son conceptuales por robar los matas respetar los valores de convivencia el yudí el solo hecho de haberlo hecho para la redundancia se considera Mitzvah pero decimos le sacó de Israel le fija la gente era un Mitzvah como Hashem quería darle mérito a Mitzvah hizo que tenga Mitzvah por todos lados donde se mueven están haciendo Mitzvah parece medio loco pensar que uno sale el baño se lavó la cara se mojó las manos se lavó la mano con un jabón cumplió la Mitzvah por ejemplo el salón que esto lo tomen a la jale más ¿está bien? vamos a ver ¿se escuchan ahí? no, ahora no no se escucha no se escucha hola ahí está ahí está sí estábamos diciendo de que la Mitzvah que hacemos hay mucha Mitzvah que pensamos que no tiene sentido porque la hicimos sin querer en verdad estamos logrando grandes cosas es increíble pensar que no vaya por lo que sea se le dio se subió en mi cabeza salió el Isur de Karen por eso lo dijo ¿cuántos Isur de Karen se puede estar cerrando sin darse cuenta? hay muchas ciudades con que es el archivio que no sé dónde ir si está un seca para las playas para las playas eso no hay que hablar pero ahí tienen que no, pero ahí tienen que ir como tiene que ser estamos hablando que van de vida al lado de todo el mundo y no, van por Mitzvah no, no eso es mi hablar eso es mi historia incluso el que hay un tipo muy loco pensar que al revés el pueblo dijo no, para, para, para no quiero hacer un gran escándalo de firmar así y hacer cartas era cuando empezaba a surgir todo esto de que la gente empezaba a ir muy loco lo estoy contando muy loco ¿por qué? porque hay Mitzvot que no te das cuenta y quizá lo está haciendo y alguna vez en el lazo hicieron despedida soltero entonces todo muchacho ¿no? entonces la página dijo ¿a le vestir a novia? ¿a le vestir a novia? tipo no entendía nada ¿me viste? ¿te sienten serio? sí, sí cuando empezó se agarró para que lo llaman a la tibina así siempre se agarraban lo llevaban lo llevaban más que al día casarse el novio la vi en época que decía Mitzvot claro pero parecía tipo muy loco todo pero estaba un muchacho hay cosas que siempre tipo qué locura que estás haciendo y están generando tipo ¿se entiende? mucha Mitzvot con el suelo derecho ahora ¿qué pasa? dice así cuando nosotros dedicamos tiempo para la parnaza ¿cuánto tiempo dedicamos tiempo para la parnaza? trabajamos hacemos un montón un montón de tiempo y todo ese tiempo ¿para qué? para la ¿para qué? para lograr cumplir una Mitzvot de Maser de Jómez de hicimos y todo el riesgo aunque no generes el hecho de estar trabajando con una misión de decir tengo que hacer para las amigas no importa por la generación o no salís a luchar por eso o salís a luchar por salud salís a trabajar por tu propia salud para tener la mente ocupada la gente trabaja no ganas dinero en Mitzvot al revés estás trabajando o lo hace para estar bien para aportar no es una educación honesta hay que hablar miren lo que dice acá no hay una Mitzvah que el alma está tan comprometida como la Tzedakah como la Tzedakah es una Mitzvah súper física como me decís y qué pasa muy bien y como la Tzedakah es el resultado del dinero y el dinero sintetiza mucho ejercicio de acciones 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 para ganar ese dinero entonces la Tzedakah ¿qué está haciendo? está llevando un montón de actos agarraste el lulam moviste así el lulam eterno espectacular es un movimiento la vela de Shabbat vendiste la vela pediste muy bien cada Mitzvah que hiciste fue un acto Tzedakah estás haciendo que todos los actos del trabajo que hiciste para ganar el dinero vayan para Kedushah cuántos actos uno hace para ganar ese billete o lo que sea un montón de actos y uno descansa y se viste y se vane y se prepara que decir el dinero que es el Tanya dice no hay una Mitzvah que tanto el alma de la persona se compromete y eleva a Kedushah como Tzedakah una parte de tu cuerpo o un aspecto de tu vida se compromete con ese detalle de la Mitzvah pero Tzedakah que la persona que la persona da de su trabajo de su esfuerzo todo su ser estuvo comprometido en generar ese dinero entonces todos los hechos todos los actos todos los movimientos pensamientos palabras reflejos movimientos que hizo para generar el dinero están elevándose para que huya y lo que es Tzedakah a veces no le hago bolilla tenemos que saber que buscamos a veces segulot segulot muy grandes Tzedakah Tehili estas cosas que me parecen simples pero mueven el mundo entero tienen que ser las segulot favoritas Gamiche Enone Nemi Guio a una persona de que tiene plata pero porque gana de renta no trabaja nada no tuvo que trabajar para ganar ese dinero el dinero le vino solo como el ANSES la asignación universal viene la plata y ahí no se lo vale nada si dijimos que él podía utilizar ese dinero para cosas que le dan vida a él comida alimentos y da el dinero del ingrimiento está diciendo acá que la acción de dar no solo porque es un acto sino porque podía con eso darme vida entera a mí por eso un pibión tan índice agarró y dar la plata de la comida de un día para ser de acá un pibión uno está preocupado por algo que tiene algo que soñó yo que sé a ver si es un tibún que hace agárrala cuánto comes por día cuánto te sale no nada más eso árbol a los golosos el que almuerza de Yoki dice en Angalope le va a salir cinco lucas es la forma de decir es para no es eso es lo que te sostiene cuánto te sostiene viva viva 100 pesos 500 pesos con un pan vivís no te moriste no para vivir para sostenerte viva cuánto necesitas 100 pesos por día exagerando lo mínimo alimentario no estamos diciendo al normal uno dace acá lo que le resulta es vivir un día comer un día ah de talítas tiene que ser de todas las comidas todas las comidas pero cuánto es en verdad no es mucho solamente 100 pesos mil le dije son 100 pesos me dice mil Andaga lo que compró una baguette de 100 pesos media día media noche no te morís no te digo que tenés que vivir con pan pero en la misión de acá puede llegar a ser 100 pesos es un tijun de como si fuese un tani no te digo que nada 100 comer un poco más de 100 pesos yo creo que un poco más está bien ahora está un montón miren esto si se abre acá la camisa si se abre la camisa acá es porque gastamos más de 100 pesos para eso está para eso está y claro si no hay que estar de operación a ver salí así entonces queda la moto ya no termino estamos comprendiendo que la mitzvah de acá incluso una persona que no trabajó para ganar su tarjeta como podía con ese dinero ganar y hacer todo eso por eso dijeron que es grande es tan importante la tzedakah que acerca a la yegulá ahora entendemos por qué con la yegulá que era llevar al mundo a la purificación la tzedakah hace un montón de tikkuni es muy rápido que se le hacía acá a la yegulá se lo comete en paz de mí claro muy bien muchas veces gracias